Desde 1965, la Facultad de Microbiología de la UCR ha contado con una de las colecciones de hongos vivos más importantes del país. Aquí se conservan especies de importancia médica, así como otras relacionadas a las áreas de agronomía, biotecnología e ingeniería. La principal fuente de hongos han sido dos proyectos de acción social, proyectos en los cuales se toman muestras clínicas de pacientes, se les hace el diagnóstico y una vez que tenemos el cultivo del hongo, dependiendo del hongo y de las características que tienen, se van agregando a la colección. Adicionalmente, otros se han obtenido gracias a casos clínicos enviados por hospitales, así como por la compra de cepas de referencia, las cuales se traen del extranjero y se usan a modo de control para algunas pruebas. En total, este espacio cuenta con 1,136 cepas fúngicas que se han quintuplicado gracias al apoyo de personal que vela por su reproducción y condiciones óptimas. Algunos hongos los subcultivamos cada tres meses para que no pierdan viabilidad. Otros hongos los podemos mantener en aceite mineral y estos hongos los cultivamos o los subcultivamos cada tres años. Y otros hongos los podemos tener a 4 grados centígrados en la refrigeradora. Todo depende del uso que se le vaya a dar. Entonces, los que usamos con más frecuencia son los que usan en lo que nosotros llamamos la micoteca en seco. Los que se usan con menos frecuencia están en aceite. Este recurso representa un gran apoyo para impartir algunos cursos de esta facultad y de otras unidades académicas de la Universidad de Costa Rica, la UNA y el TEC. Por otra parte, también permite el desarrollo de trabajos finales de graduación y proyectos de investigación que han arrojado importantes hallazgos. Uno de los avances más importantes es las pruebas de sensibilidad. Las pruebas de sensibilidad es la que nos dicen a qué antifúngico o antimicótico es sensible o resistente los hongos que estamos aislando. Esta información es útil para el médico porque le da una guía para decidir cuál es el tratamiento que le puede dar al paciente o cuál tratamiento es el que no le puede dar al paciente. Para el futuro, los profesionales a cargo de esta colección valoran aumentar su tamaño y mejorar las técnicas de conservación con el objetivo de preservarla por muchas décadas más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!